hoy voy a hacer una receta que se llama curry esta me la enseño una amiga que es japonesa y es muy muy sencilla y a mí se me hace muy rica vamos a necesitar carne de puerco pueden utilizar pierna yo uso tendón voy a necesitar zanahorias aquí es dos libras y media de carne de puerco y vamos a necesitar zanahorias yo voy a poner cinco zanahorias en un tamaño medianito este unas cuatro papas una cebolla y el curry que es este este lo encuentran en la walmart en cajitas así para dos libras y media pues yo utilizo tres cajitas de estas entonces el primer paso es picar la carne y ponerla a freir ya aquí tengo la carne cortada en trozos medianitos como trozo para bocado así así entonces ya tengo aquí mi aceite caliente y voy a agregar la carne para que se fría le voy a agregar sal y la voy a dejar cocinar hasta que esté doradita mientras se dora la carne voy a partir mi zanahorio mi papa y mi cebolla aquí ya tengo la carne ya está doradita y ahora voy a agregar la papa y la zanahorio esto es para que percatez le voy a agregar un poquito y la pataz le voy a agregar un poquito si les hace falta aceite le agreguan un poquito yo lo voy a agregar un poquito voy a usar como el poquito vamos a agregar un poco la papa y la zanahoria la voy a tapar unos 3 minutitos mas para que se suelice un poquito la papa aquí ya pasaron 3 minutitos y ahora agrego la cebolla y tantos minutos también voy a dejar otros 3 minutitos y voy a agregar agua voy a checar como esta esta bien entonces ya que hayan pasado otros 3 minutitos voy a agregar agua voy a agregar agua suficiente hasta que se cubra todo esto hasta ahi que se cubra todo bien bien y voy a dejar hervir por otros 5 minutos voy a esperar a que hierva por 5 minutitos y despues voy a agregar el curry ya que empieza a hervir vamos a poner el curry ahora si lo vamos a agregar agregamos la cafe viene asi lo quebramos un poquito lo empremos y vamos a ir agregando por cubitos por cubitos 1,2,3 distribuidos por toda nuestra esto ya lo vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! E incorporamos bien todo Ponemos a fuego medio Y dejamos por otros 15 minutos Para que se derrita bien la pasta del curry Ya que pasaron 10 minutos Ya empieza a espesar Entonces nada más vamos a mover un poco Para que se deshaga bien todo La pasta que le echamos Porque a veces quedan brumitos ¿Si ven? Como este Que está aquí Entonces lo movemos Lo tratamos de que se deshaga todo Para que esté todo bien Incorporado Y que no queden esos brumos Ya que hayamos deshecho Todos esos brumitos Ya nada más lo dejamos Otro ratito Otros 5 minutitos Y ya va a estar listo Nuestro curry Miren ¿Ven? Un pedacito Les tiene que quedar así De esta consistencia Un poco espeso No muy aguado Y tampoco no Súper, súper espeso Este curry se sirve con arroz blanco Entonces yo ya tengo mi arroz cociendo Ahorita ya le voy a apagar al fuego Y lo voy a dejar reposando Como por otros 5 minutitos más Y voy a servir Listo ya quedó mi curry Ya lo serví Se sirve con una cama de arroz blanco Y el curry encima Y así queda Está muy rico También se ha preparado ¡Suscríbete al canal!